Código Pika en FIFA Coin, chicos. Las monedas más baratas y fiables del mercado para tener este equipazo. Recordad, código Pika, 5% de descuento. Chicos, si buscáis una página rápida y fiable para comprar bolsas monedas de FIFA 22, os recomiendo FIFA Coin. Yo he comprado varias veces y sin ningún problema. El método es muy sencillo, tenéis el tutorial de compra en la descripción y con el código Pika tenéis un descuento. Y si lo que queréis son tarjetas para comprar juegos digitales o FIFA Points más baratos, también tenéis a Neva, el link en la descripción, el tutorial de compra y el código Pika y Movic para un descuento. Nada más, chicos. Espero que os mole el vídeo. Nada más, chicos. Nights go up, times run out, but I'm too big. Hope's washed away. The walls we built fall to the grave. Feelings change, memories fade, hope has been washed away. All that I know is taken from me. As days go on, we carry on. Remember to stay strong. Listen to me. Think back to the day. When all I knew was taken away. There's no words to say. Forever now we stand here today. The darkest days. The darkest days. Candled out, turned around, I've lost my way. I can't numb this pain. The walls we built. The walls we built. The walls we built crumble away. There's no words to say. There's no words to say. Forever now we stand here today. Stand here today. Stand here today. Stand here today. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video